¡Apurez! ¡Abra! ¡Está bien, está bien! ¡Marielo! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¿Viste lo que es? ¿Sabe jugar la asistencia del chelo? El chelo... Recién estaba diciendo en la jugada anterior, si había una jugada igual, se iba a meter la filtrada por el jugador. ¿Y cuánto? ¡Miriniuk! ¡Miriniuk! ¡Ah! ¡Miriniuk! ¡Es el hijo de la juanacha! ¡Ah! ¡El hijo de la juanacha! ¡Ah! ¡El hijo de la juanacha! ¿El nombre de Pila me dijiste? ¡Simón! ¡Simón Miriniuk! ¡El hijo del crack! ¡Ja, ja! ¡El hijo de la juanacha! ¡Miriniuk! ¡Qué jugadoras! ¡Qué jugadoras!